Amigos, el programa tiene sentido, la familia tiene sentido, hoy vamos a hacer un programa especial justamente a propósito de la citación por parte del Ministerio Público al ganador, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Hoy vamos a hablar acerca de esta citación que ha hecho el Ministerio Público de la dictadura a través del cómplice necesario y criminal de la dictadura como Tarek Willam Saad. Vamos a hablar sobre por qué, qué delitos le imputan, en qué calidad va a ir Edmundo González Urrutia este lunes para las 10 de la mañana a la Fiscalía. Si es que va a ir, vamos a analizarlo con un especialista que siempre es amigo de la casa y vamos a ir poco a poco descarando lo que es la actividad de este señor. Tarek Willam Saad, ustedes saben, cómplice necesario y criminal de la dictadura, es gobernador del Estado Anzuategui, es defensor público, autodominado, defensor de los derechos humanos. ¿Qué ha hecho Tarek Willam Saad en las últimas horas? Un fiscal que va a citar a través de un abogado, que es el, ya vamos a hablar del fiscal que lo va a atender, Luis Ernesto Dueñas Reyes, pero hablaba justamente Tarek Willam Saad sobre esta citación. Lo vamos a colocar en pantalla para después empezar a analizarla justamente. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema con la pantalla aquí, pero vamos a analizar con nuestro invitado en el día de hoy, que es el doctor Zair Munaray, a estar con nosotros para justamente analizar esto. Fíjense, esto que lo voy a presentar en pantalla, como siempre lo hago, es la, para que ustedes lo vean, es la citación que ha hecho el Ministerio Público. Está en Mundo González, Ciudadano de Mundo González Brutia, titular de la cédula tal, Caracas 23 de agosto, boleta de citación, sírvase comparecer ante esta representación fiscal del Ministerio Público, ubicada en Avenida 6. En todo caso, ya vamos a ir leyendo este 26, que es el lunes a las 10 de la mañana, a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web resultadosconvenezuela.com. ¿Quién la firma? La firma del abogado Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar 36 nacional, encargado de la Fiscalía 58, nacional plena. Aquí está. Esto es una citación. Yo, justamente, para analizar qué, en qué calidad, por qué se está analizando esto, voy a presentar a mi invitado en la mañana de hoy, en el día de hoy, que él es el doctor Zahir Mundaray. Y vamos a conversar en los próximos minutos dándole la bienvenida. Doctor, gracias por estar, como siempre, con nosotros y aclararnos ciertas dudas que han salido a raíz de esta citación. Hola, Enler. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, más que dudas. Eso no tiene la cualidad de citación desde el punto de vista procesal, pero conversemos sobre esto. Esto realmente es un disparate. Eso, justamente, es lo que quiero, porque voy a citar al doctor Mundaray, justamente lo voy a citar porque él ha hecho algunas consideraciones en su red social X. Y, bueno, más que citarlo, lo voy a, vamos a ir detallando. Doctor, si le parece, vamos a ir, vamos a ver la citación y vamos a ir desmontando cada una de las cosas que le imputa, que quiere imputarle el Ministerio Público al doctor, al presidente electo de Venezuela, el mundo González Urrutia. Ahí vemos, ahí vemos la boleta de citación. Ya, si lo hace comparecer, doctor, usted la lee ahí conmigo. A tener representación fiscal del Ministerio Público ubicada en la avenida Este 6, esquina Puente de Victoria, Año Pastor, edificio Centro Villasmil, piso 15, Parque Carabobo, Parque de la Candelaria, Caracas, Distrito Capital, el día 26 de agosto a las 10 de la mañana. A fin de arrendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento en la página web. Primera pregunta que yo le hago. A rendir entrevista, pero no dice, ¿en calidad de qué, doctor? Sí, bueno, el primer disparate que uno puede ver de este improvisado fiscal y es que precisamente él está faltando a una circular del mismo Ministerio Público. El mismo Ministerio Público arregló, y el Código Orgánico Provisual Penal lo dice claramente, que cuando una persona es citada por razones de seguridad jurídica hay que indicarle cuál es su cualidad dentro del proceso. Una persona no puede ir a ciegas a un proceso sin saber si lo que diga lo van a utilizar en su contra, si lo que digan lo van a utilizar en contra de otro y sin saber ni siquiera cuáles son los hechos, los hechos objeto del proceso. Entonces, para eso se creó una circular y se arregló que cuando una persona es citada al Ministerio Público se le debe decir, mire, usted es imputado. Si usted es imputado, entonces inmediatamente se le debe indicar que usted tiene el derecho además de asistir con abogado de su confianza debidamente juramentado. ¿Por qué? Porque el imputado no rinde entrevista. El imputado declara. Y la declaración del imputado, pareciera una sutileza, pero no es una sutileza, es totalmente distinta a una entrevista. Una persona que es testigo de un hecho está obligado a rendir entrevistas, algo que esté exceptuado por ley, que existen algunas excepciones. Por ejemplo, el médico respecto del paciente, el sacerdote respecto de la confesión, una cantidad, un catálogo de personas o, por ejemplo, una persona respecto de su pariente. No tiene por qué está exento de eso. Pero el imputado no rinde entrevista, declara. Y la declaración está perfectamente arreglada en el Código Orgánico Procesal Penal porque es la derivación del 49.5 de la Constitución. De modo que si usted es imputado, entonces usted no rinde entrevista. Usted le dice para ver si declara. Pero para ver si declara, si usted quiere declarar. Pero para declarar, no es que usted va y le citan en este disparate, sino que además tienen que entregarle el expediente. Usted tiene que enterarse de todo lo que hay ahí en su contra porque usted tiene, por supuesto, el interés procesal de defenderse y tiene el derecho procesal de defenderse. Y por eso lo primero que tiene que tener, según el 49.1 de la Constitución, es acceso. ¿En qué consiste el acceso? Le dice, bueno, cuando usted comparece, yo le tengo que entregar todo el expediente para verificar cuáles son los elementos que pesan en su contra para que usted pueda defenderse de ellos si quiere declarar. Porque si no, la defensa... ¿Debería aparecer en calidad de qué? En la propia citación. No, absolutamente. Lo dice, está arreglado por el mismo Ministerio Público. Debe decir, debe comparecer en calidad de... Porque usted puede ser experto. Usted lo puede llamar como experto. Si el juicio fuera, por ejemplo, el proceso fuera una investigación donde requieren un testigo experto sobre medio de comunicación, puede decir, señor Enler García, usted comparezca para acá en calidad de experto. ¿Para qué? Para que nos diga, bueno, mira cómo funciona este sistema con el que estamos hablando o cómo funcionan las redes tal o cual es porque se considera que usted es experto en algo. Entonces, bueno, si es testigo, usted se le debe decir testigo. Pero además, el hecho no es un hecho abstracto. Porque usted debe saber, en virtud de la investigación, que se sigue por y se debe describir el hecho. ¿Ok? Se debe describir el hecho con los hechos ocurridos en fecha 20 de marzo del año tal, respecto de los cuales murió Pedro Pérez. Ah, bueno. Entonces, usted cuando va, usted tiene ya cuál es su cualidad y sabe cuáles son los hechos. Ya sabe sobre qué. Si lo llamaron testigo, lo llamamos como... Como imputado o testigo. Exactamente. Entonces, si usted es testigo y está en una de esas excepciones, usted se aceptúa. Pero si no está en ninguna, debe rendir entrevista. Debe rendir entrevista sobre los hechos respecto de los cuales conozca. Esto no llena ninguno de esos requisitos. Acá estamos ante una situación de inseguridad jurídica absoluta. Aquí se está violentando el debido proceso de quien sea el investigado. Que uno presume que es el mismo presidente electo, el mundo González. ¿Por qué? Porque uno lo intuye, pero en materia de proceso penal, porque es el proceso penal, es el ejercicio de la violencia institucional de mayor envergadura del Estado porque se juega con la libertad de la gente. El Estado tiene la obligación de darte la totalidad de los datos para que tú tomes una decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Declara o no declaro? Eso está en la Constitución. Usted puede decir, yo sí declaro. Y declara. O puede decir, yo no declaro. Guardo silencio durante todo el proceso. Demuéstrame. Si tú me estás investigando, demuéstrame, porque la carga probatoria la tiene el Estado a través del Ministerio Público, no como lo ha hecho Tarek William Saab durante todos estos años, donde se vale de confesiones fingidas o coaccionadas o mediante tortura para decir tengo la prueba de tal cosa. Eso no es prueba de absolutamente nada, porque lo que una persona diga en su contra o en contra de un pariente no puede ser utilizado en el proceso para perjudicarle. Entonces, aquí hay una violación gravísima del proceso, porque además, una cosa es lo que dijo Tarek William Saab durante su discurso, que dijo que este señor es el culpable de la página de resultadosvenezuela.com y que eso constituye una serie de delitos. Entonces, esto es muy importante, hablar del tema de los supuestos delitos. Él dice que hay una usurpación de funciones. Antes de entrar en los delitos, el hecho de que a ti te citen a través de una cuenta de red social como X o Instagram, ¿eso pierde validez? O sea, ¿cómo es que tú vas? Porque no se ha acostumbrado a hacerlo a través de las redes sociales. O sea, tú puedes desistir o decir o argumentar. Para mí no me ha llegado nada oficialmente. Bueno, es que seguramente es que seguramente no le ha llegado nada, porque si tú ves el pie de la boleta, dice que fue recibido. Ahí debería decir el nombre del presidente encargado, del presidente electo. Es decir, que lo recibió Edmundo González en su domicilio. Pero ahí no dice dónde fue recibido y lo firma un tal Franklin Mateo o Franklin Matos o quien sea. Lo recibió el 24 de agosto a las 9 y 10. Ese puede ser. ¿Cómo sabes tú que eso le llegó a manos de Edmundo González? No lo puede saber. Por eso las citaciones son personalísimas. Tiene que llegarle a la persona en sus manos y firmarla. Pero aquí la firmó alguien que no sabemos quién es, que puede ser el vigilante del edificio o puede ser un cartero, puede ser un vecino o quien sea. Supongamos que es el vigilante del edificio. No es válido. No es válido. No es válido. No, la citación. La citación es personalísima. La citación es personalísima, pero esa es la razón por la cual en un Ardip evidentemente contrario a derecho, Tare William Saab ordena que esto se haga público. Es decir, lo publicita por todas partes y él mismo lo dice. De modo que no pueda valerse la persona que está siendo objeto de esta ilícita citación, no pueda valerse decir yo no sabía porque después le va a decir bueno, pero es que es un hecho público, notorio y comunicacional, conforme lo ha dicho la Sala Constitucional y el hecho notorio no merece prueba. Eso fue recibido en su domicilio por Franklin Matos, que yo no sé si usted lo conoce. Esto es absolutamente violatorio del debido proceso, porque si es personal, usted tiene que entregárselo personalmente en su domicilio y dejar constancia de que fue en su domicilio o en su trabajo o donde sea. Esto no cumple con esa regla tampoco. Aquí hay una arbitrariedad enorme. Pero además se trata de delitos simulados, es decir, ninguno de los hechos que se corresponde con la página resultadosconvenezuela.com, ninguno de esos hechos constituye delito alguno y eso es lo más importante que habría que analizar. Ahí quiero entrar, porque quiero desgranar justamente esta boleta de citación, porque además dice, bueno, se le va a rendir entrevista, ya hablamos que no le dieron bajo qué figura él va a ir, dicen, por relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web, ¿ok? Una publicación como que sí. Resultado punto con el hecho de que el mundo González esté detrás de esa página, vamos a suponer que es así, ¿es un delito publicar los resultados de una elección presidencial? Le pregunto, doctor Zahid. Mira, es que es que para nada, es todo lo contrario. Es la expresión más constitucional que puede haber de apego a la normativa, es justamente a publicar documentos públicos para que la gente tenga acceso a la información, porque los principios que rigen la administración pública en Venezuela, uno de los principios es transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas. La única forma de que eso ocurra precisamente son con las páginas que permiten la información pública, pero es que Venezuela va en contravía de todo lo que ocurre en el mundo entero. Venler, la información pública en cualquier país del mundo, tú quieres saber cuánto es el presupuesto para un puente, a quién le dieron el contrato y usted busca el puente tal y a quién le dio el contrato y esa información está allí. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene acceso al documento público, a la información pública. Y aquí hay que recordar algo que es muy grave, que es que el régimen le ha quitado valor a cada una, a las publicaciones de las actas, pero las actas conforme a la ley orgánica de procesos electorales son documentos públicos. El acta es un documento público que tiene valor probatorio respecto de lo ocurrido en la mesa en particular. Así que publicar, publicar eso después de la auditoría, que la auditoría, bueno, la auditoría y toda la sumatoria es un acto público, es decir, es un acto que tiene contraloría ciudadana, contraloría cívica conforme a la ley, cerrada la mesa y para empezar a hacer el conteo, que es el escrutinio de la mesa, la norma del escrutinio dice que puede entrar cualquier ciudadano, de modo que es un acto público y todo acto, todo acto que es público puede ser transmitido, fotografiado, visualizado por quien sea. ¿Qué hizo la página? Bueno, darle publicidad al acto público y eso es un principio jurídico. El principio jurídico de publicidad es que los actos públicos pueden ser vistos por cualquiera y más si están sistematizados. Así que eso no puede constituir delito de usurpación de funciones. Esto es una barbaridad de decirle eso. Este señor que está aquí, en vez de buscar e investigar a quienes no publicaron justamente las actas, que es el que debe estar detrás, mira, esto es una obligación a quienes no hicieron las auditorías posteriores. Ah, no. El señorito se... Quienes publicaron las actas, como usted dice, que es un acto completamente legal y que además es de cara a la transparencia que debe tener un proceso electoral. ¿Me entiendes? Entonces, este va en sentido contrario. A derecho, a derecho. Total, totalmente. Mira, esto es tan absurdo, Enler, que nos... Bueno, los que ejercemos derecho, por ejemplo, usted si quiere buscar jurisprudencia, usted necesariamente no tiene que ir a la página del TCJ. Hay buscadores de jurisprudencia de empresas privadas que publican las decisiones. Son documentos públicos que están... Que usted accede a ellos de manera normal. Usted puede meterse a buscar las gacetas oficiales, pero lo puede hacer en una página pública o en una página privada que se dedica a documentarlo. Ellos están cometiendo delitos por colocar las gacetas oficiales y sistematizarlas y hacerlas públicas. Por supuesto que no, porque es para eso, es para que la gente tenga acceso. ¿Qué está haciendo esta página? Exactamente lo que hacen los buscadores de jurisprudencia, los buscadores de resoluciones, los buscadores a nivel mundial de información pública. Puso toda la información pública de la elección accesible a la gente, que es lo mismo que hace cuando vas a un proceso de totalización o proceso de escrutinio. Es exactamente lo mismo, solamente que está sistematizado utilizando una herramienta tecnológica. Así que no es usurpación de funciones. Es un derecho humano fundamental. El ejercicio de dar publicidad al documento público, porque el concepto de documento público es precisamente el acceso que la gente tenga de él. Así que no hay forjamiento de documento público. ¿Cómo hay un forjamiento de documento público? Es decir, ¿de dónde saca Tarek William Saab y este improvisado fiscal que puso a firmar esto y que le marca la vida a este muchacho? Porque se ve que es un muchacho que ni idea tiene de lo que está haciendo. Que esto puede ser forjamiento de documento público si no ha hecho ni una experticia que constate la licitud y licitud de los documentos. ¿Dónde está la experticia? Ah, ¿será que trasladaron la supuesta pericia del TCJ? Que no tiene cadena de custodia, que fue hecho por expertos, que no se sabe quiénes son los expertos, sino por unos desmascarados que son personal de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia. No puede hablar de forjamiento de documento público. Mucho menos de instigación a la desobediencia a las leyes, porque quienes han desobedecido las leyes son precisamente los rectores del CNE y la sala electoral. Ellos son los que han desobedecido las leyes, porque el mandato legal les obligaba a dar unos resultados que fueran fidedignos, a publicar las actas, que son documentos públicos, y a demostrar que el resultado se comparece con la voluntad ciudadana expresada conforme al artículo 5 de la Constitución. Y no hicieron nada de eso. Ellos han instigado a la desobediencia a las leyes. Ellos han desobedecido las leyes, pero además han conspirado contra la forma republicana de gobierno. Por eso yo he dicho varias veces que los cinco rectores cometen este delito, que es acabar con la forma republicana de gobierno, que no es más que un golpe de Estado, Engler. Aquí estamos frente a un golpe de Estado perpetrado por las instituciones. El autor es amoroso y de los otros cuatro rectores, Cariglia y los otros dos magistrados. Ellos han perpetrado un golpe de Estado en Venezuela y están impunes porque están apoyados por Tarek William Saab, un improvisado fiscal, un tipo pusilánime que funciona de acuerdo a los designios del poder y persigue a quienes tienen razón, persigue a quienes actúan constitucionalmente. Este fíjate que pone delito informático. Bueno, hábleme de eso. Bueno, que esto es denso, porque es que existe una ley de delitos informáticos, la ley de delitos informáticos. Yo no me pida ahorita de memoria, pero debe tener al menos 20 artículos, más o menos. Entonces, cuando tú dices delito informático, es como si yo te dijera, Engler, delito contra las personas. Un delito contra las personas puede ser homicidio, puede ser lesiones, puede ser violación. Hay un catálogo de delitos contra la persona o delitos contra la propiedad. Entonces, claro, como son unos improvisados, pone delito informático. Porque el delito informático hay acceso indebido, hay acceso a tarjeta magnética, hay saboteo de software, de hardware, copia ilegal. O sea, es un catálogo enorme de delitos. Pero como no saben nada, es decir, las ganas que tienen es de perseguir, ponen delito informático y el cliché de siempre. Asociación para delinquir. Entonces, esto se desmonta fácilmente en un estado de derecho. En un estado de derecho, esto no aguanta un análisis. Se va y se le dice al fiscal, señor, primero, verifique. Es más, el mundo gozano tiene ni que hablar. Va con un abogado y le dice, dígame la cualidad. Entonces le dice, no, usted es el imputado. Bueno, perfecto. Entonces tiene que darme acceso a las actas y yo tengo que juramentarme como abogado. Y después que yo lea y verifique todo lo que ahí hay, entonces yo decido si declaro o no. Usted me cita y yo veo si declaro o no. Porque no me puede entrevistar. No es como hace Tare que interroga a imputados de madrugada bajo tortura, porque está documentado, lo ha hecho en varios casos, y sin asistencia jurídica. Eso es nulo de nulidad absoluta. Lo dice el Código Eurónico, pero es el penal que todo lo que diga el imputado sin su defensa técnica es nulo. Entonces acá lo que estamos viendo esencialmente es un acto. No es menos bajo, bajo amenaza, distanciamiento y coacción. Ah, no, claro, porque es que la Convención contra la Tortura lo dice claramente. Venezuela es parte de la Convención contra la Tortura y además se dictó una ley contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dice toda información que se saque una persona bajo coacción no es ilegal, pero no importa porque hay un principio de no autoincriminación que lo ha desarrollado toda la doctrina en materia de derechos humanos. De modo que una persona cuando dice algo que se puede usar en su que en su contra conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, no es así. Eso no tiene ningún valor, no es el principio de no autoincriminación. Dice que la fuente de la prueba, la fuente del proceso, la la el lo que lo que le dé vida a la posibilidad de que te condenen o te procesen no puede ser lo que usted diga contra sí mismo, sino usted tiene una carga probatoria extra o distinta a aquello que usted dice. Así que lo que está ocurriendo acá no es un hecho jurídico. Aquí estamos frente a un crimen de persecución que está en el Estatuto de Roma en el artículo siete y es un paso más del crimen de persecución que comete Tareguile Saab, porque además no guarda ningún estándar jurídico ni técnico. Está está esto que no es una situación. Yo yo no lo catalogo. Diría que no es una situación. Esto es casi como la sentencia de Carislia que yo digo tampoco es una sentencia. O sea, eso no tiene no tiene la la las características de una sentencia. Ya vamos a hablar de eso. Aquí lo que le falta es dos cosas. Uno, el delito de que le imputen el delito de terrorismo, que es raro que imputan delito de terrorismo. Y segundo, usted está imputado, usted está llamado por ser un ser humano, porque lo que falta es eso, porque tú vivas, porque tú vivas. Entonces y entonces me quiero con lo último, lo del tema del terrorismo. ¿Cómo, doctor, están imputando, usted que es profesor universitario, sobre todo en materia de derecho penal, especialista, fiscal del Ministerio Público, cómo están imputando a niños, a niños que no tienen ni un sacapunta, que no tienen nada, no tienen un lápiz en su bolsillo de ser terroristas? Mira, Enler, esto lo he dicho en otros espacios. A mí en muchísimas ocasiones, siendo profesor en la universidad y además como profesor en la escuela de fiscales, me tocó explicar la tipicidad del delito de terrorismo, o sea, el tipo penal. ¿Qué es realmente un acto terrorista? Porque el acto terrorista es muy complejo. Es muy complejo porque tiene, tú tienes que meterte en la racionalidad del autor, es decir, en el elemento subjetivo. ¿Qué es lo que quiere el autor con el acto? Y nuestra ley está tan mal diseñada que lo que pone son ejemplos de lo que podría ser un acto terrorista, pero eso no está en el tipo penal. Entonces es muy complejo entender un abogado formado jurídicamente en una universidad, entender el acto terrorista. ¿Qué puede entenderse por delito de terrorismo? Hay casos que son evidentes, pero hay casos que son muy complejos. Imagínate que tú, un niño de 14 años, lo lleves a un tribunal y con la imputación el fiscal le diga, usted está acá por terrorismo, usted es terrorista. Yo te apuesto que el mismo fiscal ni el juez entienden de qué están hablando. Ellos no saben de qué están hablando. Y menos ese adolescente, ese niño. El proceso penal venezolano en materia de adolescentes tiene una característica que es ineludible y que proviene de los pactos internacionales en materia de niñas y adolescencia, que es que el proceso es educativo, es formativo, el proceso no es castigo, no es retributivo, no se persigue el castigo. Lo que se persigue es que ese adolescente se reeduque o se reeduque y pueda reinsertarse en la sociedad normalmente. Cuando a ti te estigmatiza un fiscal, un juez y un defensor público que tienes al lado que no hace nada por ti y te mandan a un campo de concentración y eres tratado por todo el Estado como terrorista, el daño es inconmesurable. No se puede saber el daño. Sabremos en unos años cuando sean adultos cómo se siente alguien que haya sido catalogado como terrorista sin entender ni siquiera de qué se trata. Pero además terrorista por ejercer el artículo 68 de la Constitución, es decir, por la protesta. El derecho a la protesta además es el primero de los derechos, porque tú no puedes hacer valer ningún otro derecho si no puedes protestar. Imagínate tú cómo tú puedes hacer valer el derecho a la vida, al voto, a cualquier otro derecho. Si no lo puedes protestar, si no puedo protestar, es evidente que es la bisagra que permite que el resto de los derechos se cumplan. Porque si usted no puede ir ante un juez a protestar o no puede ir ante un funcionario y protestar, no se está cumpliendo esto. O un alcalde y decir no me llega el agua. Entonces, si usted no tiene ese derecho, usted no tiene ningún derecho. No tiene defensa para nada. No tiene nada. Entonces, en Venezuela, con estas imputaciones, lo que se está eliminando es el derecho a tener derechos. Porque si usted no puede protestar, entonces usted no puede hacer valer o no puede lograr que se materialice ningún otro derecho. Entonces, yo no he conseguido. De hecho, en un foro ayer le decía a un grupo de compañeros abogados de más o menos 12, 14 países, si ellos conocían de la aplicación de normas antiterroristas en adolescentes. Ninguno me dijo, oye, por lo menos en mi país no. Y países donde ha habido temas complejos. Estamos hablando de Perú, donde estaba Sendero Luminoso, del mismo Colombia con una cantidad de guerras, de 50 años, de enfrentamientos, etcétera. ¿Por qué? Porque el adolescente es víctima. El adolescente puede cometer un acto terrorista. Bueno, sí lo puede cometer. Puede poner una bomba, pero detrás de eso hay un adulto que le dijo lo que tenía que hacer. Y eso se llama autoría mediata. Es decir, hay un adulto que lo instrumentaliza, que utiliza un niño o un adolescente porque no tiene conciencia para diseñar un acto terrorista ni entender que está cometiendo un acto terrorista. Entonces, esto es una barbaridad. Esto no tiene precedentes lo que están lo que están haciendo. El doctor Joel Monge, el juez que está metiendo presos hasta ahora 117 niños porque son niños 14, 15 años. Eres un niño preso en unos campos de concentración como terrorista. Pero inclusive a los adultos. Con los adultos ya es una barbaridad. Imagínatelo con los adolescentes. Esto es un despropósito. Es inaceptable. Ahora fíjense, para ir ya cerrando el tema y le coloco esto, porque si hablamos en esta citación al presidente electo, Mundo González, que me parece que esta citación que está aquí, déjame ver que no la he colocado, usurpación de función y le pregunto, ¿qué hizo el TCJ con respecto al CNE y esta sentencia justamente de Carilia que se la pusieron a leer? ¿Qué hizo? Sí, no, no, no. Es que en esto estamos absolutamente claros. Yo he dicho que Maduro con esa, por haber tomado ese camino, suprimió el poder electoral, lo eliminó. Nosotros podemos decir que hoy el poder electoral no existe y no existe porque tenía unas funciones, tiene unas funciones o tenía unas funciones constitucionales que cumplir y no cumplió ninguna de ellas y fue sustituido por el Poder Judicial. El Poder Judicial, podemos decir que Carilia, acabó con Amoroso y los otros cuatro rectores, pero el delito ya se cometió y además ella usurpó unas funciones públicas que le corresponden constitucionalmente al poder electoral. Es decir, ella totalizó, ella dio validez a unos supuestos documentos que nadie ha visto y además los secuestra. Esto es muy grave. ¿Por qué el dispositivo del supuesto fallo, que eso no es un fallo porque no tiene estructura de fallo? Dice que el material electoral quedará en resguardo del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, para relevar al CNE de algo que es fundamental y lo decía ahorita, mientras estábamos hablando, lo decía el presidente Petro y el mismo Lula, que no pueden ser más ideológicamente más cercanos a Maduro, decía no podemos tomar decisión hasta que el CNE publique las actas. Pero es que el CNE ahora está relevado de eso porque dice, pero es que el TCJ me quitó todo, me quitó hasta las actas. Toda la evidencia la tienen secuestrada ya. Entonces eso es una jugada muy burda, muy, muy, mucha posibilidad. ¿El TCJ mató al CNE? Mató al CNE, pero además Maduro acaba con el TCJ. Maduro con el recurso acaba con el TCJ. ¿Y por qué acaba con el TCJ? Porque un TCJ que ya tenía un serio cuestionamiento, como lo han dicho las misiones internacionales, ONU, etcétera, él lo destruye con ese recurso tan ridículo, tan ridículo, absurdo, donde yo nunca he visto un recurso que donde el que gana va y el que gana va y recurre. Eso no existe. O sea, el el decretado ganador no tiene acción. La acción es del perdidoso, del que se le ha violado el derecho. Entonces él va y además va con el procurador general de la república. O sea, como para tú. A ese punto quería llegar, a ese punto. ¿Cómo es eso que Nicolás Maduro, siendo candidato, va a ir con un funcionario del poder moral? No, 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 el procurador, el procurador es el abogado de la república. Él no está escrito al poder ciudadano, pero pero fíjate lo importante. Él vela por el interés público, por la red pública. La república viene de la red pública, de la de lo de lo público. Y entonces él siendo candidato y teniendo interés en eso, él no está defendiendo la república. Él está defendiendo el interés particular de un candidato que quiere que le ratifique en lo que ya otro poder público dijo, con lo que está acabando con la procuraduría, que ya está acabada, ¿no? Ahí está el procurador haciendo de Amanuense, de Maduro y de Silvia. Bueno, por supuesto, él fue por muchísimos años asistente de Silvia Flores. Está muy vinculado a la familia presidencial. Fíjate que está encargado. Siempre ha estado encargado. Nunca le terminan de dar cargo, pero no suelta ese cargo, porque es ahí donde se, además, en la procuraduría, donde se redactó la sentencia que Carindia leyó. La sentencia llegó hecha a la sala, me lo decían, y Carindia lo que tenía era que leerla. Por eso es que tantos que no la conocía, que la estaba leyendo como si era la primera vez. Si tú la ves, la estaba leyendo. Si tú vas a leer algo que tú redactaste, lo haces de una manera fluida, porque lo redactaste tú. Pero Carindia, para ella, ese documento le es ajeno, porque ella es solamente un instrumento del poder. Un instrumento, pero además un instrumento, digamos, bastante poco creíble, porque si hay alguien que tiene alguna incapacidad de expresarse adecuadamente o de ser convincente, es esta señora. Es evidente que tiene algunos temas ahí importantes de falta de creibilidad. Entonces, ¿cómo esta señora, que es militante del PSU, que no tiene las credenciales para ser magistrales, esto que se lo mandan de la Procuraduría, y el Procurador, en vez de defender los derechos de la República, defiende a Maduro, que es un candidato más. Él es el señor Ricardo Muñoz Pedrosa. ¿Qué delito se está configurando allí cuando él va acompañando a Nicolás Maduro, que es el candidato y no es función del presidente? ¿Qué delito se está pudiendo configurarse ahí, doctor? No, no, no. Él es coautor del delito de conspiración, porque él está tratando de dar fórmula jurídica a la ruptura del orden constitucional, que es el delito de conspiración acabar con la forma republicana de gobierno. Y nuestra forma republicana, para que la gente lo entienda, que no es palabrería, es la siguiente. Los poderes públicos derivan de un poder superior, y ese poder superior es la soberanía popular. Así lo dice la Constitución. Esa es la forma republicana que nosotros nos dimos como país. De modo que quien gobierna, es decir, el jefe del Ejecutivo, tiene que haber sido electo por una mayoría verificable, constatable. Esa es la forma republicana. Quien gobierna proviene de ese poder. Pero el resto de los poderes también viene de la soberanía popular. Porque, por ejemplo, para tú elegir un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que es Poder Judicial, se elige a través de la Asamblea Nacional, y esa Asamblea Nacional proviene de ese mismo poder originario que es el poder de la gente, que es el artículo 5 de la Constitución, que es el ejercicio de la soberanía directa a través del voto. Entonces, todo el poder público viene esencialmente de la soberanía de la gente. Cuando tú rompes eso, acabas con la forma republicana de gobierno. Por eso en Venezuela no hay república. En Venezuela Maduro acabó con la república, y no desde ahorita. La viene acabando desde antes, de que impuso la constituyente en 2017, acabó con la república. En Venezuela no hay república. Hay un territorio secuestrado por una organización criminal, y hay que salir de esa organización criminal que cada día está más débil, desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva, esto no puede, esto no puede durar, no puede durar, no puede perpetuarse en el tiempo. Porque, ¿cómo es posible que una pequeña cúpula someta al resto del país, y someta al resto del mundo, que no le cree todas estas burdas maniobras que están haciendo? Así que desde mi perspectiva, mira, esto no es más que un paso más de aquello que hay que seguir haciendo y empujando para que esta gente termine de desalojar el poder. ¿Se están terminando de enterrar ellos? Totalmente, totalmente. Yo creo que agarraron el peor camino. Yo lo, me preguntaba, yo dice, mira, yo hubiese inventado otra cosa, pero no robármelo así tan chapucero, y menos a través de una sentencia, una supuesta sentencia tan burda, una cosa tan mal hecha, basada en una supuesta experticia que no está la experticia ni existe, que nadie conoce, que además tú para una experticia, Enler, lo dice la ley, el experto tiene que ir y presentar un currículo y tomar juramento. ¿Por qué? Y además el experto tiene que ser conocido por una sola razón, porque el experto puede ser recusado por una parte interesada. Si cualquiera de nosotros que ve ahí el experto y diga, el experto del PSU, dice, no, yo le recuso, usted no puede actuar como experto en ese caso. Imagínate, los expertos están enmascarados y desconocidos y nadie tiene derecho a cuestionarlos porque no existen tales expertos y además Carindia decide el proceso estando recusada porque Enrique Márquez le recusa y le dice, usted, ni siquiera se tomaron para guardar la forma de decidir la recusación si no va y decidir a la cañón. ¿Cómo se hubiese pasado? Esto es un disparate, es un disparate. Ahora ya para cerrar su opinión, ellos tendrían el valor, o sea, porque no solamente de citarlo, de detener a lo que todo el mundo conoce hoy en día que es el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, o sea, a la sazón presidente electo de Venezuela. ¿Cree que le dieran ese paso? Porque si vienen de más torpeza, más torpeza, más torpeza, enterrándose cada vez más, ¿se sumaría eso? Porque además hay una amenaza seria de Estados Unidos que se lo digo, si ustedes hacen algo contra María Corina y el mundo González van a sufrir la consecuencia inimaginable. ¿Qué crees tú? ¿Que eso es parte del show o ellos se jugarían a Rosalinda? Mira, con esta dictadura cualquier cosa es posible, sobre todo porque hay un conflicto interno de saber qué hacer frente a esta coyuntura. Esto no es una cosa sencilla. Ellos tratarán de salir lo mejor parados posible y si para eso tienen que subir la vara a lo más alto que es tratar de ir contra el liderazgo indiscutible que tiene el país y luego tratar de negociar alguna otra fórmula, lo harían. Yo sí creo, bueno, lo he dicho en varias oportunidades, se trata de una organización criminal sin escrúpulos, Targulia Sáh no tiene límites, una persona capaz de cualquier cosa, tienen una cantidad de jueces que son capaces de hacerlo, pero yo creo que eso marcaría el final de una, digamos, un punto de inflexión de no retorno. Ellos ya están en un punto de no retorno, pero creo que la reacción sería tal vez uno de los últimos actos. Fíjate que la citación dice mucho, porque la citación a pesar de todos los cuestionamientos y lo violatoria que es de la norma, No se atrevieron a ponerle imputado, no se atreven a ponerle imputado a pesar de que es evidente que lo tratan como imputado, no se atreven a ponerle imputado, porque además entienden la complicación que hay ahí y me decían inclusive en la fiscalía, gente que, mucha gente con la que uno todavía puede conversar, que es difícil que alguien firme una cosa como esa. Pare, cada día está más solo, tiene un grupito de incondicionales que son un grupito, pero alguien que le diga, mire que tiene que firmar, ¿qué? Digo, no señor, yo no me quiero retratar ahí porque esto es para siempre, este jovencito Luis Ernesto Dueña que además es el hermano del fiscal superior militar de Táchira que, bueno, tiene un historial de atropellos en la jurisdicción militar pero extraordinaria, este, creen que son blindados y que la historia no les va no les va a reconocer por esto, no les va a juzgar por esto, pero en definitiva yo creo que no ha entendido la magnitud de lo que está pasando en el país, nadie en el Ministerio Público, o sea, los que están participando de esto, ninguno lo ha entendido como no lo han entendido los jueces de terrorismo, de hecho votaron a uno recién y vaya usted a saber dónde está, yo no sé si lo desaparecieron porque esa gente que se va tiene unos secretos de cómo se persigue y se dictan órdenes ilegales, así que yo, uno pensar que lo pueden hacer, sí lo podrían hacer, ahora, eso tendría alguna efectividad, yo creo que se les revertiría y la situación sería muchísimo más compleja que en la que están actualmente, ahorita la dictadura está en una situación muy compleja. Será el autogol definitivo. Sí, así es. Pudiera ser. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros para aclararnos las dudas, el tema, ahora, si usted fuese abogado del presidente electo Mundo González, ¿qué le diría con respecto a la situación? No, yo iría, iría yo, Mundo González no, yo iría como abogado y le digo, mire, yo quiero que me aclaren, acláreme por escrito cuál es la cualidad, mientras no me aclaren la cualidad, yo no voy, es más, no tengo por qué, porque yo no puedo acatar un acto violatorio de mis derechos, es decir, dígame si soy testigo, dígame si soy imputado, ¿en qué cualidad me está? Ah, bueno, me lo aclaraste, me dice soy imputado, bueno, permita que seguramente déme el expediente y después que me lo haya leído, vuélveme a citar, es decir, usted tiene que aclararme todo esto de manera previa y si no me aclara nada de eso de manera previa, entonces, definitiva, ese acto, todos estos actos son absolutamente nulos, y no pueden ser objeto de acatamiento por un poder público usurpado, porque recordemos algo, el último de los poderes públicos que queda derivado de la constituyente irrita del 2017 es el poder ciudadano, el contralor, bueno, el contralor ahora es el subcontralor que no, que no se sabe ni quién es, el defensor del pueblo y el fiscal general no ha sido ratificado por ningún acto, por ningún acto posterior, ellos siguen de aquella juramentación de la constituyente irrita, que ellos siguen usurpando funciones, así que estamos frente a actos que carecen absolutamente de legalidad y habría que hacer un análisis mucho más concienzudo, pero por lo menos en frío me lo preguntas, yo diría primero hay que aclarar la cualidad, si aclarar la cualidad yo no tengo por qué acatar ese disparate, porque eso es un disparate que viola la misma normativa interna del Ministerio Público, eso es un disparate. Y saldrían con algo, bueno, usted está desobedeciendo a la autoridad, saldrían con algo así. Seguro, seguro que habría más persecuciones, ellos no saben otra cosa, ellos no saben de otra cosa, de legalidad, nada de eso. Gracias por estar con nosotros, por aclararnos estos puntos, esperemos a ver qué pasa este próximo lunes, 26, a ver si, yo creo, yo insisto que como no fue tal CSJ, también nos va a ir a este disparate que ha hecho el Ministerio Público, creo yo. Así es. Esperemos, esperemos y vamos a ver qué decide la gente que está en el entorno y que con cabeza más fría que uno pueda fijar una estrategia. Un gran abrazo, Ender, gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias. Nosotros de esta manera terminamos y pues estamos pendientes como siempre todos los días a las 7 de la mañana en nuestro programa Tiene Sentido y por supuesto vamos a estar llevándole otras entrevistas así, unas cápsulas informativas de lo que sucede en Venezuela y en el mundo. Feliz día. Música Gracias por ver el video.